Hola, mis queridos estudiantes. ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Este es un día hermoso, lleno de alegría, está muy bonito el sol, no hace frío, no hace calor, está perfecto. Y les deseo que todo esté bien con ustedes, que Dios los siga bendiciendo. La clase pasada, perdón, hablamos de to be able. To be able es ser capaz de hacer algo. Y este es el verbo que se utiliza para el futuro de poder. En lugar de decir yo podré, ellos dicen yo seré capaz de. ¿De acuerdo? Lo vimos la clase pasada. Si quieren regresar a esa clase para darle un pequeño repaso. Pero esto me llamó la atención a dos verbos que usan ese mismo sufijo. Uno de ellos es enable. Enable. Y el otro es disable. Disable. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver que enable quiere decir varias cosas. Al final de cuentas son sinónimas. Capacitar, permitir, dar paso, etc. Y aquí tengo algunas oraciones como ejemplos. ¿De acuerdo? Fíjense muy bien. Dice, the fact, no quiero que brille, the fact that you chose to study more enabled you to have success. Es un verbo regular y por tanto usa ed para el pasado. The fact that you chose to study more enabled you to have success. El hecho de que tú escogieras estudiar más te capacitó para tener éxito. ¿De acuerdo? Y todo el trabajo duro, estudiar duro, estudiar más, no necesariamente es tener una carrera, sino estudiar, estudiar, estudiar de todo, aprender de todo. Eso nos capacita para tener una mayor productividad y un mejor, bueno, alcanzar el éxito en nuestras vidas. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? The fact that you chose to study more enabled you to have success. Ahora, vamos a ver esta. Disable, disable. Aquí está. Muy bien. Lack of good parenting enables children to do as they please and disables them to have a successful future. Esta es una oración que incluye los dos verbos que les mencioné. Lack of good parenting. La falta de buena paternidad. Me refiero a la dirección como padres, a la enseñanza, al cuidado, etc. Dice, la falta de una buena paternidad. Enables children to do as they please. Capacita. No, no se oye bien. Es permite a los niños hacer as they please. Y este please no es por favor, es complacer. Entonces, les permite a los niños hacer lo que les place, lo que les complace, lo que ellos quieran, ¿verdad? And disables them y los discapacita to have a successful future. Y los discapacita o no les permite tener un futuro exitoso. Porque todo en la vida cuesta. Y si acostumbramos a nuestros hijos a que no les cueste nada hacer lo que quieran, pues no los estamos preparando para tener un futuro exitoso. ¿Se fijan? The lack of good parenting. No es necesario the. Podemos decirlo sin eso. Also, lack of good parenting enables children to do as they please. And disables them to have a successful future. ¿Ok? Let's go to the next one. This program enables students... Que barbaridad. Disculpenme. This program enables students to have... To access classes online. Este programa... Y otra vez, fíjense cómo es. Enables. Puede ser permitir, capacitar, dejar, dar paso. Este programa le da paso a los estudiantes para acceder las clases en línea. Nuestro idioma es muy rico y podemos utilizar varios sinónimos. Pero fíjense cómo realmente todas las palabras que dije son sinónimas. Este programa le da paso, le permite o capacita a los estudiantes para acceder a sus clases en línea. ¿Ok? Luego vamos a ver el en inglés. Fíjense. Dice... No one can enter there unless they disable the security. No one can enter there unless they disable the security. Y fíjense otra vez lo que les he comentado. No one es singular. Pero la parte siguiente de la oración se debe hacer en plural. Si yo digo... Everybody sings so beautifully. Cada uno nos canta tan bonito. They make a good choir. Ellos hacen un buen coro. Tenemos que decirlo en plural. ¿De acuerdo? No one can enter there. Ninguno puede entrar ahí unless... A menos que ellos... Unless they disable the security. A menos que ellos desconecten la seguridad. Fíjense qué curioso. Entonces, desconecten la seguridad. O la discapaciten. O la cierren, la apaguen. Otra de estas, fíjense muy bien. Y también son sinónimos, pero acuérdense que la traducción siempre es interpretación. Entonces, nosotros debemos buscar el verbo que mejor acomode a ese verbo que ya conocemos nosotros en inglés. Dice... When taking pictures of the moon, you should also disable your camera's flash. When taking pictures of the moon, you should also disable your camera's flash. Cuando tomes fotografías de la luna, también deberías desconectar o deshabilitar o discapacitar, pero ahí no queda bien ese, ¿verdad? Entonces, deshabilitar o desconectar o apagar el flash de tu cámara. ¿Se fijan? Como estos verbos... Y curiosamente, disable es la palabra que se usa ahora para los discapacitados. Hace muchos años se usaba handicap. Y de hecho, yo he llegado a ver en Estados Unidos todavía letreros que dicen handicap. Esta palabra viene... Bueno, tiene muchas historias diferentes sobre la etimología, pero si nos vamos directamente a las palabras handicap, es hand y cap, un vaso en la mano. Y se utilizaba para los que piden limosna. En algún tiempo, se permitía pedir limosna solamente a las personas minusválidas. Entonces, así se ponían, ¿verdad? Con un vaso en su mano para pedir limosna. Pero ahora esa palabra es considerada, por lo menos en Estados Unidos, un tanto grosera o despreciativa en contra de las personas minusválidas. Se dice discapacitados. En inglés, disabled. Disabled. Que ahí ya no es un verbo, sino un adjetivo. ¿Ok? Que tengan muy bonita semana o fin de semana. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima. Bye.